Varios sujetos detenidos fue resultado de un operativo que se desarrolló por parte de la Policía Nacional en el sector de San Francisco, en el norte de Guayaquil. Cuatro personas fueron aprendidas tras ser vinculadas con un intento de secuestro y extorsión en el sitio. Los habitantes del lugar impidieron el escape de los individuos y fueron golpeados por los moradores del lugar. La policía trasladó a los sujetos hasta la Fiscalía para avanzar con las investigaciones pertinentes. Un ciudadano dueño de un local fue secuestrado en un vehículo con fines extorsivos porque querían extorsionar a este señor. La comunidad activa la alarma comunitaria, cierran la vía y los logran interceptar. Hay un tema que se va de las manos desde el momento en que le sacan a los cuatro ciudadanos que iban al interior del vehículo, entre el tumulto, uno de ellos recibe dos puñaladas. Nosotros estábamos cerca del lugar, llegamos al punto y evacuamos a los cuatro ciudadanos. Tres de ellos tienen antecedentes penales. Es muy importante saber que no era uno, no eran dos, eran más de cuatro o cinco antecedentes que tenían estos malos ciudadanos.